La Universidad de Guadalajara rechazó la intención del gobernador Enrique Alfaro de quitarle 140 millones de pesos del presupuesto 2021 ya asignado para destinarlo a la construcción del Hospital Civil de Oriente en el municipio de Tonalá. El Consejo de Rectoras y Rectores señaló que esta es una clara represalia del Ejecutivo Estatal contra la UDG por negarse a regresar a clases presenciales el próximo 10 de agosto, cuando arranca su calendario escolar. La Casa de Estudios aclaró que no está en tela de juicio la necesidad y conveniencia del nosocomio, pero no en menoscabo del presupuesto que ya estaba asignado al Museo del Medio Ambiente, que registra un avance del 90%.